y cómo no va a ser así, si es el expresidente Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, me acompaña desde Bogotá. Expresidente Pastrana, qué gusto saludarle, gracias por estar aquí, buenas noches. Bueno, Fernando, muy buenas noches, qué bueno poder estar otra vez aquí, poder estar ahí, gracias por esta invitación. Oiga, ¿no? Qué bueno, qué bueno tenerlo aquí, imagínense, ya tenía un ratote que no, no me acompañaba. Oiga, expresidente Pastrana, primero dígame algo, ¿le llamó la atención la asistencia de los países convocados? ¿A qué me refiero? Ya mencionaba yo, hay muchos países que no están, que vaya, dada la importancia del tema regional, debieron haber estado, creo yo, Paraguay, Ecuador, Uruguay, etcétera, usted sabe que hay varios que no estuvieron. ¿Le llamó la atención que no estuvieran o hay alguna razón por la cual deberíamos entender que no estuvieron? Sí, yo estoy de acuerdo, yo estaba pensando, Fernando, exactamente lo mismo, esta fue la cumbre del grupo de Puebla también, porque pareciera que solo los que estaban en América Latina, estoy hablando de los del Foro de San Pablo, el grupo de Puebla, estuvieran ahí sentados y todos los que estamos o nos identificamos con la democracia, respaldamos la democracia, no estuvieron ahí. Segundo, también llama la atención que muchos de esos países que hoy están sentados en Colombia, esos países respaldan lo que fue la Asamblea Nacional, ¿cierto? Y las decisiones que se tomaron en la Asamblea Nacional. Tercero, llama la atención que haya en Colombia representantes del gobierno de los Estados Unidos en una reunión que además no existe embajador en este momento porque en Venezuela, porque no hay relaciones con Venezuela. Y por último, a mí me llama la atención algo, Fernando, mira, ahora estaba revisando, mira estas dos frases, a ver, si yo le digo, Fernando, esta frase de ¿quién crees tú que es? Gobierno de Maduro es una dictadura que mata. Pues, este, no, no me ponga a adivinar porque hay varias, varios candidatos, ¿no? Y esta, no, es que, oiga, es que le puedo decir varios, pero no quiero meter la pata. Nicolás Maduro pertenece a las políticas de la muerte. La primera, para los oyentes, gobierno de Maduro es una dictadura que mata, fue el 30 de marzo del 2018 en un reportaje en Newsweek, de un candidato presidencial en ese momento y llamado Gustavo Petro. Y la segunda, la publica la revista Semana, el 2 de febrero del 2022, en que Petro dice Nicolás Maduro pertenece a las políticas de la muerte. Eso es lo que está sentado aquí en Colombia, eso es lo que piensa Petro de Nicolás Maduro. Por eso yo digo, Fernando, que esta es la cumbre de la impunidad, porque aquí lo que se está buscando, como ya lo hemos venido insistiendo, es lavarle la cara a Nicolás Maduro, porque simplemente, como él lo está expresando hoy en día, está buscando en lo que yo llamo la cleptocracia de Venezuela, de un narcodictador, lo que está buscando es, en primera instancia, que se levanten las sanciones, pero yo creo, Fernando, que es bueno decirlo, las sanciones que hoy tiene Venezuela no son políticas, las sanciones que hoy tiene Venezuela, ¿por qué son, Fernando? Por violaciones de derechos humanos, por narcotráfico, por corrupción, por delitos de lesa humanidad, esas son las sanciones, entonces, por lo tanto, tenemos que entender que si los Estados Unidos tiene congelados fondos, son fondos precisamente porque caen en estas características, entonces, por eso diría yo que es la cumbre de la impunidad que lo que busca es lavarle la cara a Nicolás Maduro. Maduro, en ningún momento en la declaración se habla de la libertad de los precios políticos, de la libertad de expresión en Venezuela, en ningún momento, él lo único que está pensando es cómo me devuelven a mí unos dineros, tres mil doscientos millones de dólares, se está diciendo Nicolás Maduro, pero nunca está hablando de cómo vamos a defender la democracia en Venezuela. Yo creo que Maduro confunde cleptocracia con democracia. Presidente Pastrana, deje de marcar pausa, pero, y fíjese, casualmente hoy en la junta editorial con mi equipo les decía yo, esta reunión es para hablar de temas de sanciones, aquí no se puede hablar de otra cosa más, no se puede hablar de la Corte Penal Internacional porque no van a hacer nada, ninguno de los veinte países no pueden hacerlo. Segundo, no pueden hablar de elecciones porque no está ni la oposición, ni está el régimen. Tercero, ¿cuál es el sentido? Pues nada, es eso, es buscar que se levanten sanciones, básicamente, y usted coincide en lo que yo señalaba hoy en la mañana, pero, por el otro lado le pregunto, porque usted fue presidente de Colombia, hay dos momentos recientes, llega Gustavo Petro de Estados Unidos a visitar a Joe Biden, y la nota es que aboga por Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero empieza el titular, y ahí es encargarse hacia algo que no tiene nada que ver con los intereses de Colombia. Sí, sí, lo hablamos después de la pausa, y el segundo tiempo es este, no, llega acá ahora veinte delegaciones o veinte países en delegaciones para hablar otra vez de Venezuela, y digo yo, ¿y dónde está el presidente de los colombianos? Se lo pregunto, usted me dice, hago una pausa, regreso, es Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, que me acompaña desde Bogotá. De vuelta, esta noche me acompaña el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, desde Bogotá, y le decía yo, antes de ir a la pausa, y me pedía tiempo para responder, por supuesto, se lo voy a dar, este, los dos tiempos, ¿no? Petro visita a Biden, viene, habla de Venezuela, Cuba, Nicaragua, abogando, y digo yo, y los temas de Colombia, y después este momento en el que hay veinte delegaciones de veinte países, y otra vez el tema es Venezuela, y digo, ¿y Colombia qué? ¿Qué tanto le ocupa a Petro? El país no está como para que se ocupe tanto de otros países, ¿no, presidente Pastrana? Completamente de acuerdo con usted, es más, fíjese usted, primero que no entendemos cómo el presidente Biden recibe exactamente la persona que representa todo lo contrario a lo que Joe Biden hizo por este país. Joe Biden, como usted sabe, Fernando, fue un elemento muy importante dentro del plan Colombia, como presidente del Comité de Relaciones Exteriores. En esa cumbre se habla de Venezuela, no se habla del narcotráfico, no se habla de la legalización de la cocaína que propone Petro, no se habla de la destrucción del medio ambiente que genera el narcotráfico, no se habla de la violación de los derechos humanos, no se habla de cómo el narcotráfico hoy el presidente Petro quiere legalizar este país, sino simplemente hablando de Venezuela. Segundo, a más reitero, no solamente no entendemos cómo Petro se sienta con Maduro después de las frases que yo le dije, sino adicionalmente es que no sé si usted recuerda, Fernando, estoy seguro que Nicolás Maduro fue casi un Hitler para nosotros los colombianos. Recuerda usted cuando en el estado de Táchira el señor Maduro tachaba las casas de los colombianos para perseguirlos, que tachaba las casas de los colombianos para expulsarlos. Y la otro tema, ¿por qué Petro no le ha planteado a Nicolás Maduro a ver qué vamos a hacer con los dos millones y medio, tres millones de venezolanos que hay en Colombia? ¿Qué vamos a hacer para darle salud, educación, vivienda, todo lo que corresponde a ellos? Absolutamente nada. Y por eso no entendemos que como Biden, en este caso, le da un respaldo, entre comillas, porque yo creo que no le dio ese respaldo como la gente cree, y es exactamente quien representa, estaba sentado en la Casa Blanca, lo contrario a lo que Biden con Bush, con el presidente Clinton, hicimos con el Plan Colombia. Le decía yo, Vicente Torrijos hablaba conmigo, creo que fue la semana pasada, presidente Pastrana, y le preguntaba yo, ¿por qué tanto este tema de Venezuela? Y me decía, Vicente Torrijos, me decía, creo Fernando que puede ser porque Petro está buscando ser el nuevo líder regional, como lo intentó hacer Chávez, Lula, le decía yo, como Andrés Manuel en México. Pero yo no estoy muy convencido, yo le pregunto, ¿usted tiene otra lectura más allá de esa intención sobre lo que está haciendo Petro? No, sabe que sí, yo coincido con Vicente, yo creo que Petro está tratando de quitarle ese liderazgo a Maduro, creo que ahora con Lula y Brasil le va a quedar muy difícil, pero yo creo que él no está solamente buscando ser un líder regional, sino un líder mundial, y cosa que yo creo que está llevando por el mundo, que él es líder, defensa del medio ambiente, de cómo se va a convertir ese liderazgo en la región, y eso es lo que hoy todos los presidentes del mundo están hablando, y todos estamos hablando de cómo y de qué forma podemos proteger nuestro medio ambiente. Pero aquí lo que no entendemos es, bueno, insisto, Fernando, cómo un hombre como Petro, que califica a Nicolás Maduro de dictador, está entrando a jugar y no está defendiendo la democracia. Es que hoy no están sentados aquí toda la oposición venezolana. El mismo presidente Maduro dijo que era una parte de la oposición que estaba aquí en Colombia. Entonces, lo que estamos pensando es, ¿dónde está María Corina? ¿Dónde está María Corina Machado? Mire lo que le pasa a Juan Guaidó, es que esto rompe toda una tradición colombiana del asilo, del respeto al asilo, y mire lo que está pasando, expulsando. Si hoy expulsó a Guaidó, yo le hago una pregunta a usted, Fernando, todos los venezolanos que hoy están aquí, dueños de medios de comunicación, periodistas, políticos, empresarios, en cualquier momento el canciller Leiva y el presidente Maduro los van a echar de Colombia, los van a votar de Colombia. Esa es la imagen que está dando hoy el gobierno del presidente Petro. ¿Era muy difícil el tema de Guaidó para Petro en ese momento, no, presidente Pastrana? Es decir, a ver, lo de Guaidó fue en el momento menos indicado, cuando Petro trata de sacar cara a nivel internacional, y qué pasaba, qué hubiera pasado si en ese momento el régimen de Maduro dicta orden de detención contra Guaidó. ¿Qué hace Petro? O si Guaidó pide asilo político en ese momento en Colombia, ¿qué hace Petro? Y finalmente yo le digo, presidente Pastrana, los que le dieron la salida fueron los Estados Unidos. O sea, ahí los que le solucionaron el cuento con lo de Guaidó fue Estados Unidos, porque de acuerdo a declaraciones oficiales, fue gracias a las facilidades de Estados Unidos que se lo trajeron a Miami. Exacto, pero la pregunta que nadie fue en la frontera caminando después de 60 años. ¿Por qué? Porque lo estaban persiguiendo en Venezuela, lo estaba presidente del régimen del federal Madrid. Eso es lo que dice Guaidó. Ahora, presidente Pastrana, y si entró realmente caminando, entró ilegalmente, ¿qué tenía que haber hecho Petro? ¿Qué hubiera hecho usted? Segundo, que yo hubiera invitado a Guaidó, hubiera invitado a María Corina, y hubiera invitado a muchos de la oposición que hoy no están presentes acá, porque reitero, como lo dijo Maduro, y en eso coincido con Maduro, el narcodicrador dice que ellos son apenas un porcentaje de la oposición venezolana. Pero lo grave aquí es que Petro y Maduro esconde quién es la oposición en Venezuela. Eso es lo que nosotros no entendemos. ¿Cómo así que es Maduro el que dice, este opositor me beneficia, este me gusta, este no me gusta. María Corina no puede salir del país. No, usted tiene que irse caminando, y estos no los voy a invitar. Eso es lo que no entendemos. Además, depende de tres colombianos del futuro de Venezuela. Fíjese usted, depende de Nicolás Maduro, de Petro y de Juan González. Sí, pues sí, la reflexión es completamente clara, digo, la puntualización que hace el presidente Pastrana. Oiga, voy a ir con Delsa Solorzano a Venezuela ahora para escucharla a ella, pero le agradezco mucho que me haya acompañado, presidente Pastrana, y siempre ya sabe que las puertas están abiertas aquí para usted. Un abrazo grande. Un abrazo y muchas gracias, Fernando. Al contrario, al contrario, mil gracias a usted.